La unidad departamental de prevención número 6 durante las últimas horas le ha dado captura a cuatro personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Durante las 24 horas del día, resultando que no reportan hechos violentos, de igual manera no reportan accidentes de tránsito, más que todo el trabajo árduo y tesonero por parte de la Policía Nacional, a forma de mantener la paz y la tranquilidad aquí del departamento de Choluteca. Tenemos varias detenciones, entre ellas tenemos que a las 11 y 30 horas en el barrio del centro de esta ciudad de Choluteca, policía preventiva, se le han dado detención a un ciudadano de 40 años de edad, unión libre, motorista, originario reciente en Baristoc, a esta ciudad de Choluteca. Esta persona se le detiene porque fue denunciado por el delito de maltrato familiar en perjuicio de testigos protegidos. De igual manera, en Ciudad Nueva se le da detención a otra persona por parte de la Policía Comunitaria. Este es un ciudadano de la edad de 23 años de edad, unión libre, jornalero, originario reciente en Ciudad Nueva, Choluteca. Se le supone responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de testigos protegidos. Tenemos también otra persona detenida por juez enunciado a través de la línea 911 por el delito de robo en su grado de ejecución. Este es de la edad de 33 años de edad, hondureño, labrador, originario reciente en Barrio de las Prisas del Río. Se le supone responsable del delito de robo en su grado de ejecución en perjuicio de testigos protegidos. Esta detención fue ejecutada por parte de los preventivos. De igual manera, se reporta que en el barrio de los fuertes de esta ciudad de Choluteca, la Dirección Publicial de Investigaciones, mediante seguimiento y vigilancia, le han dado detención a un ciudadano de la edad de 20 años de edad, hondureño, unión libre, ganadero, originario, reciente en la aldea del Caire, del municipio de San Marcos de Colón. Esta persona se le detiene porque de repente una orden de captura por suponerlo responsable del delito de usurpación, orden emitida con fecha 28 de junio del año 2024 por parte del juzgado de la Afición Judicial de Choluteca. Esto es lo más importante de lo ocurrido, Francis, durante el tiempo de las 24 horas del día. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.